Ya al Stevex también le estuvieron preguntando acerca de la Fer, la Fer, la Fer. Vea, amores, Fer está en el hotel, ella está en su hotel, porque, pues, allá es donde está ahora mismo. No está aquí, yo estoy haciendo otras cosas, también tengo que hacer cosas. Entonces, ella está allá con Flavia. Ella está, ella está, no está aquí. Y, ¿estás bien con Fer? Sí, obviamente que estamos bien, pues, es mi amiga. Y ya está, o sea, no estamos ni peleajos ni nada. Y le preguntan, ¿no?, ¿qué tal con la Fer? O sea, ¿qué tal como amiga? Bien, una amiga increíble y muy loquita. Ja, 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 ja. Aunque le siguen preguntando si es novio de Fer y él dice que no. ¿Eres novio de Fer? No. Ella es mi amiga. No somos novios. No, Dios, es mi amiga. Y ya está. Yo a ella la quiero mucho, es una chica increíble, pero es solo mi amiga. Y le ponen, guay, qué horror que preguntan y preguntan por Fer. Por si no sabían, Fer tiene una vida y Steve X tiene la suya. Solo fue de vacaciones, no a vivir allá. Like, 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 like. Bueno, ella también tiene otros comentarios, por suerte, y le preguntan por el Rod si lo conoce. ¿Cómo te cae Rod? No conozco a Rod en persona, o sea, no conozco a Rod. Y yo siempre he dicho que hasta que yo no conozco una persona en persona, yo no me dejo llevar de comentarios buenos o comentarios malos sobre esa persona. O sea, me gustaría conocerlo, la verdad, no tengo ningún problema con él, me gustaría conocerlo. Y si voy a México y se sale el caso, pues, pues eso, conocerlo. Él no lo conoce, pero sí lo está siguiendo. O sea, en algún momento puede haber una colaboración. Y también le preguntan por la Dome. ¿Conoces a Dome Lipa? Tampoco la conozco. Le voy a responder lo mismo. No la conozco, no me dejo llevar de buenos ni malos comentarios. Y si se da el caso cuando vaya a México, porque probablemente vaya a México, de conocerla, pues, un gusto. Un gusto conocer personas. Igual tuvo que hablar del hate de Flavia, que no está de acuerdo. También, o sea, me parece muy maluco que le estén tirando hate a Flavia. La verdad, ya no ha hecho nada. Me parece que solo es una amiga, es una amiga también que está ahí, que la pasamos todos bien. Y no entiendo que le tiren hate a Flavia. O sea, diciendo que es una metida, que no sé qué. Y yo como, uy, ¿qué ha hecho? Si no ha hecho nada. Y no entiendo, no entiendo por qué hacen eso, la verdad. Al parecer se va de viaje, pero la gente dice que puede ser a México, ya que si no es a Colombia. Pero dice que tiene otros planes, ¿puede ser o no? ¿Cuándo es a Colombia? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que se jodieron los planes y no creo ir a Colombia por ahora. Pero no falta mucho para que vaya a otro sitio. Ojalá, ojalá, dentro de poco vaya para donde quiero ir. Y una semanita. Pasamos a la sección. ¡Qué lobo extrañor! Ay, la Carol, linda Carol. Le mandó mucho ánimo a su Red Contreras porque llegó a los 37 millones. ¡Wow, amigo Rod! ¿Qué está pasando realmente, mano? Felicidades, te amo. Vas por muchísimos más. Estoy tan feliz por todo lo que estás loirando. Y pues ahí andaba también haciendo un live. Y andaba también en el live de Fernanda ahí comentándole. Hola. ¿Qué onda, Rocontreras? Qué show, qué show, qué show. Aquí ando valiendo verga como siempre. Pero recuerden, es mejor valer verga a no valer nada. Una feo. Aquí está en una en vivo, creo. Bueno, no sé si ya lo terminó. ¿En dónde la fiesta ahora? No, hoy no voy a salir. Hoy me quedo a ver películas. El live fue por sus 37 millones, ¿no? Pero que ahí lo estaban saludando. Estaban los comentarios de que los chicos se disfrazaron en conjunto. Como que habían quedado en disfrazarse juntitos. Porque justo Fer estaba buscando su puro hueso. Y puro hueso podría ser el Red Contreras. Además que hizo el tren de la Fer. Entonces todavía lo siguen ahí vinculando. Pero bueno, hablando de su amiga la Carol Inseparable, Carol tiene planes de viajes con el Rod. ¿A dónde quieres viajar con el Rod? Me gustaría viajar próximamente. Me gustaría conocer Argentina. Argentina me gustaría. Estados Unidos me gustaría conocerla. Íbamos a ir a Nueva York el 2 de octubre. Pero no pudimos. Pero ya estaba planeado todo. Ven a Perú. Ah, sí, de la tranquilidad. ¿Cuándo vuelves a Venezuela? No, no, no. No lo sé. Está medio molesta porque le está escondiendo algo. Les voy a decir algo. El Rodrigo me está ocultando cosas. Y eso no está bien. Pero bueno. ¿Piensas viajar? Sí. Ya me voy a ir. Para siempre. Ya me voy a ir. ¿Y lo cual es la? Con el rostro. No quiere. Es malo conmigo. Que diga algo. Que diga algo. Que responda lo de que me está ocultando cosas. Igual. La Karolanda está interesadísima en el colombiano. Si no tiene su foto ahí en este TikTok. Ya te descubrieron, amigo. Encima te pones así las uñas azul. Todo azul. Corazones azul. Porque sabes que ese es el color que te identifica con tu colombiano. O no. Colombiano bonito bonito. Como dices. ¿Qué quiero verte con Daniel? Con el colombiano bonito. Somos amigos. ¿Ok? No sé. Tranquilos. O sea. Realmente tenemos que. Sí. Nos conocí. Pero bueno. Bueno. También tiene a su amigo el rostro. Yo estoy confundida en este aspecto. Yo de verdad pensaba primero de que a la Karol le gustaba demasiado el rostro. Y después que le guste el colombiano y también le guste el rostro. Ya ni sé. La cosa es que se llevan muy bien. Ahora son amics. Y colocan esto cada uno. Cuando estoy con Karol. Yo soy el más feliz. Yo la más feliz cuando estoy con él. O sea con el rostro. Es que se quieren mano. Se quieren. En serio que se quieren. Aunque los comentarios digan lo contrario. Oigan. ¿Y sabían que el rostro con el deko se conocen? Yo recuerdo que deko estaba en la misma reunión que la casa rob. Entonces sí. Fácil se conocen. Pero ahí se tomaron fotito y todo. Y me etiquetaron en este tiktok de justo de Rod cuando estaba con Dome. Le estaba dedicando una canción de deko. Amigos. El destino es muy, muy, muy pesado a veces. De verdad. Y me pone ahí. Uy. Se quedó con el que canta la canción. Qué casualidades, ¿no? De la vida. El amigo Kevlex está con la Nacha, ¿no? Se estaban cambiando y cambiando de disfraces. Como todos. Me ha gustado que nos han dado bastante variedad de disfraces. Y bueno. Cuidado. Quiero que se cuiden nada más de los mosquitos. Porque parece que está fuerte por su lado, amigos. Y ahora, ¿qué está pasando? Pues Fernanda, una de las gemelas, se vistió con su novio. Tipo así. Como están viendo en este momento. Y pues le dicen. Ay, me recuerda a Fer y a Kevlex del 2020. Y lo más curioso que me pasó es que recién ha pasado un año. Que recién 2020 fue ahorita. Y yo pensaba que ya habían estado hace años. Kevlex y I am Fer se acuerdan. Y ella pone con cara de. ¿No les pasa que Kev y Fer 2020 no todos se parecen a los demás? Se me vino de Yabu de Kev 2020. Güey, supérenlo. Pues la conejita de Playboy con el. Con el hombre este que las manejaba. Soy malísima para los nombres. Hasta de los famosos internacionales. Soy de lo peor. Pasamos a la sección. Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Primero comenzamos con el Naim. Que lo han estado trolleando. De verdad. O sea, ahora cada vez que hace un like. Le ponen como de sueño, ¿no? Naim nos da sueños. Y él ha dicho que eso como que eso significa algo de amor, ¿no? O sea, ya lo convirtió como que en algo positivo. Porque ya sabe que lo están escribiendo mucho. Ponérmela. Si me queréis ponerme Zeta. Zeta, ¿sabéis lo que significa? Para la gente que no lo sabe. Que es como un signo de amor. Un signo de que te quieren mucho. Entonces, te ponen Zeta en tipo... Te queremos, Naim. ¿Sabes? Es como... Siempre a tu lado, ¿sabes? Y después se pone a rapear con esa letra. Ay, el Naim, el Naim. ¿Qué será su vida? O sea, de su vida a su vida. Ya no se sabe de nada. Ya no se polémica. Naim, por favor, reacciona. Y bueno, los que reaccionaron fueron los Privé. Porque decían que el 2 de noviembre. O sea, ayer iban a tener una quedada. ¿Puede ser? Se llama. Quedada reunión con sus fans. Entonces, habían dicho la hora y todo. Para que vayan ahí a la reú. No es una fiesta. Es una reunión privada. Por si acaso. Y va a ser así también abierto. Tampoco va a ser en algo cerrado. Me imagino que fueron. Pero después nos colocaron esta publicación. Que decía que Privé regresa. Que era la nueva era revolución. La revolución Privé. L. L. Ligia. Ligia 21. Ligia. Logia. Ligia. Ologia. Bueno, la cosa es que regresan, amigos. Regresan y van a hacer. Pues su contenido. Nueva serie. Así que aquí lo esperamos. Ya está. No. 20 vamos a ir para acá hasta aquí el vídeo de hoy si te gusta el vídeo dale like suscríbete y activa la campanita no te olvides que tengo instagram y tiktok que puedes ir a visitarme gracias a la gente que me comenta y la gente que está pendiente aquí en los vídeos ya saben pueden ir a ver el chisme por donde quieran se hagan la vuelta pero no me dejen gracias chicos